El modelo de negocio de Swiss Gold Market incluye cuatro programas de marketing. Start, Standard, VIP, Premium. Consideremos cómo funciona la tabla de pedidos en el caso de un acuerdo estándar para comprar lingotes de oro de inversión por un monto de 7.000 euros. Una matriz o tabla es sólo una representación visual contable de la empresa de la orden colectiva. Se compone de tres niveles y siete posiciones. Una matriz nunca se divide y su orden siempre se coloca en el nivel 1. Supongamos que usted realiza un pedido y efectúa un prepago de 740 euros una vez. Su pedido se coloca en el nivel 1 en la tabla de pedidos. Invita al primer cliente a participar en el negocio y su pedido se coloca en el nivel 2 a su izquierda. En su tabla de pedidos, Marcos se verá a sí mismo en el nivel 1 y usted lo verá en el nivel 2. Invita al segundo cliente a participar en el negocio y su orden se coloca en el nivel 2 a su derecha. En su tabla de pedidos, Sofía también se verá a sí misma en el nivel 1 y usted la verá en el nivel 2. Los nuevos clientes o los clientes de Marcos y Sofía pueden tomar posiciones del nivel 3. Cuando Marcos invite a un nuevo cliente al negocio, será ubicado en el nivel 3 de su tabla de pedidos y en su tabla verá a Luis en el nivel 2. Marcos invita a Victoria al negocio, quien es el segundo cliente nuevo. Ella se colocará en su parte superior derecha, el nivel 3 para usted y el nivel 2 para Marcos. Cuando Sofía invite a los nuevos clientes en Nicole y Oscar, se colocarán en el nivel 3 de su mesa y en el nivel 2 en su tabla de pedidos. Cuando se completa la tabla, usted recibe la recompensa de 2.100 bonos en euros. De acuerdo con el sistema de recolocación, su orden se coloca en una nueva tabla de pedidos, siguiendo la orden de su patrocinador. En el segundo y tercer ciclo, su pedido se completa de acuerdo con el algoritmo similar al invitar a nuevos clientes personalmente, o cuando se cierran las tablas de sus antiguos clientes, y también a través del trabajo en equipo. Consideremos un ejemplo más cuando su tabla de pedidos se complete, al ser patrocinador de un cliente activo en su primera fila. Un cliente invitado por usted personalmente, completa su tabla de pedidos antes que usted. Todos los clientes de su estructura que completen sus tablas antes que usted, siempre los seguirán en su tabla. Cuando Jackson cierre su tabla de pedidos, aparecerá la nota completado, y su orden se colocará en su tabla nuevamente, en una posición vacía de acuerdo con el algoritmo de terminación. Si Alexander y Pablo, invitados por él, completan personalmente sus pedidos, seguirán a su patrocinador y encontrarán su lugar en su tabla de pedidos. Usted completará su tabla y obtendrá la próxima recompensa que equivale a 2.100 bonos en euros. El algoritmo de terminación de matriz funciona de la misma manera en los cuatro programas de marketing. Todos los pedidos se colocan por encima de su patrocinador. El único método de realizar pedidos permite apoyar a todos los participantes en el pedido colectivo por igual. Cuando se completan los tres ciclos, usted obtiene su recompensa por un monto de 7.000 euros y tiene una oportunidad. Para continuar su cooperación con la empresa, para abandonar el programa de bonos, finalizando su cooperación con la empresa, en este caso, se le devolverán 700 euros de su pago anticipado inicial. ¿Cómo hacerse cliente? Actúe ahora mismo. Ve el video sobre cómo registrarse y hacer su pedido para comenzar un negocio con nosotros y crear un beneficio en constante crecimiento. Swiss Gold Market. El camino correcto hacia el éxito. Esaa. L arrested 사진 Из zapegd Illicio TV . Chau. 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 Chau.